Hoy con este vídeo vamos a dar respuesta a varias preguntas que nos habéis hecho en los comentarios, todas ellas concernientes a que, oye, mi perro ha comido cebolla, ¿qué le puede pasar?, ¿qué tengo que hacer?, ¿es grave?, ¿no es grave?, etc. A todas esas preguntas vamos a dar respuesta en este vídeo. ¿Qué es la cebolla? De, yo qué sé, de 3 kilos, 45 gramos de cebolla, que en un momento dado puede ocurrir que el animal, pues oye, le gusta la cebolla y se le llame la atención y se la coma, esto puede llegar ya a ser mortal. Y además hay algunas razas, especialmente el Akita Inu, que es tremendísimamente sensible a la intoxicación por cebolla. Es un animal que los daños, que ahora os voy a explicar, que ocurren cuando un perro ingiere cebolla, en este perro se dan con mucha mayor, no sé, con mucha mayor fuerza. Muchos perros Akita Inu suelen tener fallecimientos a dosis mucho más bajas de las que os he comentado anteriormente. ¿Por qué es tan peligrosa la cebolla? Y esto es importante saberlo para que lo tengáis presente. Básicamente porque en la composición de la cebolla, como en la del ajo, en el ajo tiene menos, pero también es tóxico si nos pasamos. Ya sé que alguno dirá, oye, es que en unos vídeos has dicho que recomiendas el ajo para desparasitar. Sí, pero fíjate que en esos vídeos hablo de dosis muy pequeñas, ¿vale? En el caso de la cebolla, tiene mucha más cantidad de un tipo de sustancias denominadas órganos sulfurados. Y las sustancias órganos sulfuradas tienen la mala baba, por decirlo de alguna manera, de que cuando llegan al intestino y se absorben, es decir, pasan del intestino a sangre, generan una anemia hemolítica, es decir, que los glóbulos rojos del perro se rompen. Y, lógicamente, pues es una anemia especialmente peligrosa, porque no es que tenga pocos glóbulos rojos, va a tener menos, evidentemente, sino que están rotos. No funcionan, no hacen nada, no sirven. Y, claro, esto, pues los síntomas que vais a notar enseguida son muy evidentes. Vais a notar de entrada taquicardia, es decir, el corazón le late mucho más rápido, porque lo que nota el organismo del animal es que como si no tuviera sangre, entonces mueve mucho más rápido el corazón a ver si esa poca sangre que le funciona le es suficiente para llevar el oxígeno a todos los tejidos. Al mismo tiempo tiene también lo que denominamos taquipnea, es decir, un incremento brutal de la frecuencia respiratoria. El perro jadea, 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 porque necesita oxigenar los tejidos. Lo único que ocurre es que la sangre que tiene no es útil, no sirve. Notaréis al mismo tiempo, además a las pocas horas, de que tiene palidez de las mucosas, eso, sobre todo, si le abrís la boca, veis que las encías las tiene muy blanquecinas, el animal está letárgico, apático, débil, como que le cuesta moverse, tristón, y si le veis orinar, notaréis que la orina está muy oscura. ¿Por qué? Porque tiene presencia de esa sangre hemolizada, perdón, iba a decir hemolitizada, esa palabra no existe, estaba pensando, vete a saber en qué. La orina está tremendamente oscura, marrón oscuro, muy oscuro. Esto es indicativo de que hay una anemia hemolítica aguda. El problema de esta intoxicación por ingestión de cebolla es que los síntomas pueden variar y darse entre las primeras 24 horas, aproximadamente al día de haberse pegado el atracón de cebollas, o a lo mejor te aparecen a los cinco días, pero eso no quiere decir que sea menos grave. ¿De acuerdo? No sabemos bien bien por qué, en algunos animales los síntomas aparecen enseguida y en otros les cuesta bastante más. El problema de que nos aparezcan los síntomas prácticamente al día es que hacerle vomitar no sirve de mucho. No sirve de mucho porque, a no ser que coma todos los días cebolla, que sea un dueño descuidado, pues el atracón ya se lo ha dado y poco vas a poder hacer. Evidentemente, si pillas al perro justo en el momento de que se ha dado el atracón, aquí sí, aquí hay que hacerle vomitar lo antes posible. Y después de que lo hayas hecho vomitar, hacerlo vomitar es muy sencillo, se consigue con agua con sal. Al final de este vídeo te enlazo con uno explicando cómo se hace, es muy sencillo. Y después de que haya vomitado, después de haberle dado tres tomas de agua con sal, no es recomendable más, se les tiene que dar un tratamiento con carbono activado. Te dejo también al final todo lo que es la dosificación, cantidades y demás para que te sea fácil. Las dos cosas son fundamentales. Si ha pasado más de cuatro horas que no lo has visto y, claro, ya no vas a poder hacer nada, pues te puedes enterar de que se han comido las cebollas porque has visto que la malla de cebollas ha desaparecido pero tú a lo mejor no estabas en casa, pues aquí lo único que queda es llevarlo al veterinario de urgencia que se le ponga un suero para diluir las sustancias de sus órganos luforadas en sangre y darle complementos vitamínicos de vitaminas antioxidantes. Básicamente les damos vitamina C y vitamina E. Si el animal ya empieza a tener síntomas, lógicamente esto se acompaña de darle oxígeno y en muchas ocasiones también una transfusión de sangre en ciertos casos puede llegar a ser necesaria. Pero esto ya es en casos de sintomatología muy, muy avanzada. ¿De acuerdo? Pues nada más. Os dejo, como os digo aquí, los dos vídeos. El de cómo os explico, cómo hacer vomitar y cómo darle el carbono activado y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.